Quisiera saber si está Allí en la casa de Ayagua Está el palito de Jagua El Kenepo y el Guama Y está la Maca Colgán La Maca Colgán En la que yo descansaba Porque anoche la buscaba En un sueño que soñé Y llorando desperté Al ver que no la encontraba Le lo leí, le lo leí Que le lo leí, le lo leí Y yo veré una vez más Y yo veré una vez más La vaquita y el becerro Como bajaban al cerro A beber en la guerra Y el perro fiera detrás Bendito hombre Que junto a ellos bajaban Todo esto lo contestaba Y era un placer para mí Y anoche cuando sufrí Porque soñé que no estaba Porque soñé que no estaba Y cantarán al cerro Y cantarán al jilguero Y cantarán al jilguero A la orilla del camino Como entonaba su turino Y cantarán al jilguero Y cantarán al jilguero Saber eso es lo que quiero Bendito hombre Que tanto me preocupaba Y anoche cuando soñaba Lloraba con sentimiento Sentí un gran remordimiento Porque soñé que no estaba Lloraba con sentimiento Ecua, papalúa y en ecua Ecua, papá, ecua Papalúa y en ecua Ecua, viejo, ecua Papalúa y en ecua Ecua, papá, ecua Papalúa y en ecua Que yo voy a subir Yo te voy a bajar Con los zapatos de changote De changote, mi changota Changoteito Dios va a talar Y papalúa y en ecua Padre mío, San Lázaro Ay, Padre mío, San Lázaro Ayúdanos en nombre de Dios Padre mío, San Lázaro Ay, pero aunque sea de corazón Padre mío, San Lázaro Ecua, papalúa y en ecua Soñí, a su baño, papá Son purón y carará A ti la pato su ojo que tenga en toto Chándote, mi changota Chándoteito Dios va a talar Y papalúa y en ecua Padre mío, San Lázaro Padre mío, San Lázaro Que yo quiero un ser y un sinceri Padre mío, San Lázaro Ay, pero que sea de corazón Padre mío, San Lázaro Que yo pa' subir Ute pa' bajar Con los zapatos de changote De changote, mi changota Chándoteito Dios va a talar Casera traigo mis flores Acabaditas de cortar Las hay de varios colores Mis flores para tu altar Casera traigo mis flores Acabaditas de cortar Las hay de varios colores Mis flores para tu altar El girasol como llama Para su ocho Y la rosa en la cara Dio Mataná Príncipe la pura sangre Para el changó Las siete potencias Y lleva allí a Y para Babalú ayer Ladio los blancos Casera traigo mis flores Acabaditas de cortar Las hay de varios colores Las hay de varios colores Mis flores para tu altar Casera traigo mis flores Acabaditas de cortar Las hay de varios colores Mis flores para tu altar El girasol como llama para su ocho Y la rosa en la cara La dio Mataná Príncipe la pura sangre Para el changó Las siete potencias Y lleva allí a Y para Babalú ayer Que el adio nos blanco traigo mis flores para tu aletar, para portar, traigo mis flores para tu aletar, que me abonó, te desanudí ayer, traigo mis flores para tu aletar, para portar, traigo mis flores caseras para tu aletar, para portar, vaya, traigo mis flores para tu aletar, para portar, traigo mis flores caseras para tu aletar, para chongón, Y llevo allí a mis flores, traigo mis flores para tu altar Traigo mis flores para tu altar No puedo vivir sin ti, mi angustiado corazón Todita la noche cariñito me la paso en vela de amor En ti pensando y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida yo te lo suplico por Dios Haga este chiado a mi corazón Qué vacío hay en mi alma Qué amargura en mi existir Siento que me haces falta Y yo no sé sin ti vivir Todita la noche cariñito me la paso en vela de amor En ti pensando y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida yo te lo suplico por Dios Vuelve pedacito de mi vida yo te lo suplico por Dios Todita la noche cariñito me la paso en vela de amor En ti pensando y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida yo te lo suplico por Dios Vuelve pedacito de mi vida yo te lo suplico por Dios Que vacío hay en mi alma Vuelve pedacito de mi vida yo te lo suplico por Dios Vuelve pedacito de mi vida yo te lo suplico por Dios Vuelve pedacito de mi vida yo te lo suplico por Dios Vuelve pedacito de mi vida yo te lo suplico por Dios Vuelve pedacito de mi vida yo te lo suplico por Dios Vuelve pedacito de mi vida yo te lo suplico por Dios Vuelve pedacito de mi vida yo te lo suplico por Dios Tomba la caña, marchetero, Tomba la caña Tomba la caña, marchetero. Y ahí en el carretero a recogerla enseguida Caña es pan del machetero, caña es el manar rural, es el pan del carretero y el obrero del central. Toma la caña machetero, toma la caña, toma la caña machetero, que llena el carretero a recogerla enseguida. Toma la caña machetero, toma la caña, toma la caña machetero. Que llena el carretero a recogerla enseguida. Machetero corta y besa la caña, la dulce entraña, que no estás cortando caña, que estás sirviendo tu mesa. Toma la caña machetero, toma la caña, toma la caña machetero. Que llena el carretero a recogerla enseguida. Bendita seas, bendita caña de nuestro destino, tú eres la alegre llamita del fogón del campesino. No puedo vivir sin ti, mi angustiado corazón. Todita la noche, cariñito, me la paso en vela de amor. En ti pensando y por ti sufriendo, vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico por Dios, hagas desnichiado a mi corazón. Que vacío hay en mi alma, que amargura en mi existir, siento que me haces falta, Yo no sé sin ti vivir, todita la noche, cariñito, me la paso en vela de amor. En ti pensando y por ti sufriendo, vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico por Dios, hagas desnichiado a mi corazón. No puedo vivir sin ti, mi angustiado corazón. Todita la noche, cariñito, me la paso en vela de amor. En ti pensando y por ti sufriendo, vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico por Dios, hagas desnichiado a mi corazón. Que vacío hay en mi alma, que amargura en mi existir, Siento que me haces falta, yo no sé sin ti vivir, Todita la noche, cariñito, me la paso en vela de amor. En ti pensando y por ti sufriendo, vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico por Dios, Pagas desnichiado a mi corazón. Tumba la caña, macheteo, tumba la caña, tumba la caña, tumba la caña, macheteo, Y ahí viene el carretero a recogerla enseguida. Bendita seas, bendita caña de nuestro destino, tú eres la alegre llamita del fogón del campesino. Tumba la caña, macheteo, tumba la caña, tumba la caña, tumba la caña, macheteo, Y ahí viene el carretero a recogerla enseguida. Caña dulce, caña pura, cayendo al suelo cayendo, me suena esa ventadura de campesino comiendo. Tumba la caña, macheteo, tumba la caña, tumba la caña, tumba la caña, macheteo, Y ahí viene el carretero a recogerla enseguida. Caña es pan del machetero, caña es el maná rural, es el pan del carretero y el obrero del central. Tumba la caña, macheteo, tumba la caña, tumba la caña, tumba la caña, macheteo, Y ahí viene el carretero a recogerla enseguida. Para el central, Guajiro, a moler la caña sabrosa. Tumba la caña, macheteo, tumba la caña, 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 tumb Toma la caña, toma la caña marcheteo, que viene el carretero a recogerla enseguida Bendita seas, bendita caña de nuestro destino, tú eres la alegre llamita del fogón del campesino En la casera traigo mis flores, acabaditas de cortar, los hay de varios colores, mis flores para tu altar En la casera traigo mis flores, acabaditas de cortar, los hay de varios colores, mis flores para tu altar El girasol toma llama para tu ocho, y la rosa me acarada dio batalas Príncipe de la pura sangre para el chancón, las siete potencias y de magia Y para Bábalo ayer, la dio los blancos En la casera traigo mis flores, acabaditas de cortar, los hay de varios colores, mis flores para tu altar En la casera traigo mis flores, acabaditas de cortar, los hay de varios colores, mis flores para tu altar El girasol toma llama para tu ocho, y la rosa me acarada dio batalas Príncipe de la pura sangre para el chancón, las siete potencias y de magia Y para Bábalo ayer, la dio los blancos Traigo mis flores, mis flores para tu altar Para portar Que Bábalo ayer, traigo mis flores para tu altar Y para Bábalo ayer, traigo mis flores para tu altar Y para Bábalo ayer, la dio los blancos Ayer, la rosa me acarada dio batalas Para tu altar, traigo mis flores para tu altar. E, e, ecua, papalúa y ecua, ecua papa, ecua, papalúa y ecua. Ecua viejo, ecua, papalúa y ecua, ecua papa, ecua, papalúa y ecua. Que yo va a subir y yo te va a bajar, con los zapatos de changote, de changote, de changota. changote, de obatala y papalúa y ecua, padre mío, San Lázaro, ay, padre mío, ay, padre mío, Padre mío, San Lázaro, ay, pero que sea de corazón, padre mío, San Lázaro. Feo, ecua, papalúa y ecua, ecua, papalúa y ecua, ecua, papalúa y ecua, ecua, patalúa y ecua, ay, sucana, papalúa y ecua, para tu altar. Changote mi changota, changoteito Dios mátala Padre mío, San Lázaro, que yo quiero un ser y un censer y por Padre mío, San Lázaro, ay, pero que sea de corazón Padre mío, San Lázaro, que yo pa' subir, usted pa' bajar Con los zapatos de changote, de changote, changota Changoteito Dios mátala Lelolay, lelolay, que lelolay, lelolay Quisiera saber si está, quisiera saber si está Allí la casa de Ayagua, está el palito de Jagua El Kenepo y el Guama Y está la Maca Colga La Maca Colga En la que yo descansaba Porque anoche la buscaba Y en un sueño que soñé Y llorando desperté Al ver que no la encontraba Lelolay, lelolay, que lelolay, lelolay Y yo veré una vez más Y yo veré una vez más La vaquita y el becerro Como bajaban al cerro A beber en la guerra Y el perro fiera detrás Bendito hombre Que junto a ellos bajaban Todo esto lo contestaba Y era un placer para mí Y anoche cuando sufrí Porque soñé que no estaba Lelolay, lelolay, que lelolay, que lelolay, lelolay Y cantará allí el jilguero Y cantará allí el jilguero A la orilla del camino Como entonaba su trino En la rama de un higüero Saber eso es lo que quiero Bendito hombre Que tanto me preocupaba Y anoche cuando soñaba Lloraba con sentimiento Sentí un gran remordimiento Porque soñé que no estaba Lelolay, lelolay, que lelolay, que lelolay, lelolay Quisiera saber si está Quisiera saber si está Allí en la casa de Ayagua Está el palito de Jagua El Kenepo y el Guama Y está la Maca Colga La Maca Colga En la que yo descansaba Porque anoche la buscaba Y en un sueño que soñé Y llorando desperté Al ver que no la encontraba Música Lelolay, lelolay, que lelolay, que lelolay, lelolay Y yo veré una vez más Y yo veré una vez más La vaquita y el becerro Como bajaban al cerro A beber en la guerra Y el perro fiel detrás Bendito hombre Que junto a ellos bajaban Todo esto lo contestaba Y era un placer para mí Y anoche cuando sufrí Porque soñé que no estaba Música Lelolay, lelolay, que lelolay, lelolay, que lelolay, lelolay Y cantarán y el jilguero Música A la orilla del camino Como entonaba su trino En la rama de un higüero Saber eso es lo que quiero Bendito hombre Que tanto me preocupa Y anoche cuando soñaba Música Lloraba con sentimiento Sentí un gran remordimiento Porque soñé que no estaba Música Lloraba con sentimiento Música Música E, e, ecua, papalúa ye, ecua, ecua papa, ecua, papalúa ye, ecua, ecua viejo, ecua, papalúa ye, ecua, ecua papa, ecua, papalúa ye, ecua. Que yo va a subir, yo te va a bajar, con los zapatos de changote, de changote, mi changota, changoteito Dios va a dar, ay papalúa ye. Padre mío, San Lázaro, ay, Padre mío, ay, Padre mío, ay, Padre mío, San Lázaro, ayúdanos en nombre de Dios, Padre mío, San Lázaro, ay, pero aunque sea de corazón, Padre mío, San Lázaro. E, ecua, papalúa ye, San, cua, papalúa ye, ecua, papalúa ye, ecua, ecua, papalúa ye, ecua, papalúa ye, centros roe ni carara, apilaba a tos, o mosquetén en toto. Chándote, mi chándota Chándoteíto Dios, mátala Y papalú ayer Padre mío, San Lázaro Que yo quiero un ser y un censer y por Padre mío, San Lázaro Ay, pero que sea de corazón Padre mío, San Lázaro Que yo pa' subir, usted pa' bajar Con los zapatos de Chándote De Chándote, mi chándota Chándoteíto Dios, mátala Casera traigo mis flores Acabaditas de cortar Yo soy de varios colores Mis flores para tu altar Casera traigo mis flores Acabaditas de cortar Yo soy de varios colores Mis flores para tu altar El girasol como llama para Cochú Y la raza nacarada Dios, mátala Príncipe la pura sangre para Chándote Las siete potencias Las siete potencias Y lleva guía Y para Babalú ayer La dio los blancos Casera traigo mis flores Acabaditas de cortar Yo soy de varios colores Mis flores para tu altar Casera traigo mis flores Acabaditas de cortar Yo soy de varios colores Mis flores para tu altar El girasol como llama para Cochú Y la raza nacarada Dios, mátala Príncipe la pura sangre para Chándote Las siete potencias Y lleva guía Y para Babalú ayer Que la dio los blancos Trigo mis flores Mis flores Para tu altar Para cortar Trigo mis flores Mis flores Para tu altar Que Babalú Te desanudio ayer Trigo mis flores Mis flores Para tu altar Para portar Trigo mis flores Casera Para tu altar Para portar Vaya Para Chándote Y lleva guía Y lleva guía Mis flores No puedo No puedo vivir sin ti Mi angustiado corazón Todita la noche cariñito me la paso en vela mi amor En ti pensando Y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida Vuelve pedacito de mi vida Yo te lo suplico por Dios Pagaste esticheado a mi corazón Que vacío hay en mi alma Que amargura en mi existir Siento que me haces falta Y yo no sé sin ti vivir Todita la noche cariñito me la paso en vela mi amor En ti pensando Y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida Yo te lo suplico por Dios Pagaste esticheado a mi corazón No puedo vivir sin ti Mi angustiado corazón Mi angustiado corazón Todita la noche cariñito me la paso en vela mi amor En ti pensando Y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida Yo te lo suplico por Dios Pagaste esticheado a mi corazón Que vacío hay en mi alma Que vacío hay en mi alma Que amargura en mi existir Siento que me haces falta Y yo no sé sin ti vivir Todita la noche cariñito me la paso en vela mi amor En ti pensando Y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida Yo te lo suplico por Dios Pagaste esticheado a mi corazón Toma la caña macheteo Toma la caña Toma la caña macheteo Y ahí viene el carretero a recogerla enseguida Bendita seas, bendita caña de nuestro destino Tú eres la alegre llamita del fogón del campesino Toma la caña macheteo Toma la caña Toma la caña macheteo Y ahí viene el carretero a recogerla enseguida Caña dulce, caña pura Cayendo al suelo cayendo Me suena esa aventadura De campesino comiendo Toma la caña macheteo Toma la caña Toma la caña macheteo Y ahí viene el carretero a recogerla enseguida Caña es pan del macheteo Caña es el maná rural Es el pan del carretero Y el obrero del central Toma la caña macheteo Toma la caña macheteo Toma la caña Toma la caña macheteo Y ahí viene el carretero a recogerla enseguida Toma la caña Toma la caña macheteo Toma la caña macheteo Toma la caña macheteo Que viene el carretero a recogerla enseguida Machetero corta y besa la caña de dulce entraña Que no estás cortando caña, estás sirviendo tu mesa Toma la caña machetero, toma la caña Toma la caña machetero, que viene el carretero a recogerla enseguida Bendita seas, bendita caña de nuestro destino Tú eres la alegre llamita del fogón del campesino No puedo vivir sin ti, mi angustiado corazón Todita la noche cariñito me la paso en vela de amor En ti pensando y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico por Dios Pagas estrichiado a mi corazón Qué vacío hay en mi alma Qué amargura en mi existir Siento que me haces falta Yo no sé sin ti vivir Todita la noche cariñito me la paso en vela de amor En ti pensando y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico por Dios Pagas estrichiado a mi corazón No puedo vivir sin ti, mi angustiado corazón Todita la noche cariñito me la paso en vela de amor En ti pensando y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico por Dios Pagas estrichiado a mi corazón Qué vacío hay en mi alma Qué amargura en mi existir Siento que me haces falta Yo no sé sin ti vivir Todita la noche cariñito me la paso en vela de amor En ti pensando y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico por Dios Pagas estrichiado a mi corazón Toma la caña macheteo Toma la caña Toma la caña macheteo Y ahí viene el carretero a recogerla enseguida Bendita seas, bendita caña de nuestro destino Tú eres la alegre llamita Tú eres la alegre llamita del fogón del campesino Toma la caña macheteo Toma la caña Toma la caña macheteo Y ahí viene el carretero a recogerla enseguida Caña dulce, caña pura cayendo al suelo cayendo Me suena esa aventadura de campesino comiendo Toma la caña macheteo Toma la caña Toma la caña macheteo Y ahí viene el carretero a recogerla enseguida Caña es pan del macheteo Caña es el maná rural Es el pan del carretero Y el obrero del central Toma la caña macheteo Toma la caña Toma la caña macheteo Y ahí viene el carretero a recogerla enseguida Pa'l central Guajiro A moler la caña sabrosa Toma la caña macheteo Toma la caña macheteo Toma la caña Toma la caña macheteo Y ahí viene el carretero a recogerla enseguida Macheteo corta y besa la caña La caña de dulce entraña Que no estás cortando caña Está sirviendo tu mesa Toma la caña macheteo Toma la caña macheteo Toma la caña macheteo Y ahí viene el carretero a recogerla enseguida Bendita seas, bendita caña de nuestro destino Tú eres la alegre llamita del fogón del campesino No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Corazón Todita la noche, cariñito me la paso en vela de amor En ti pensando Y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida Yo te lo suplico por Dios Haga festrichiado a mi corazón Qué vacío hay en mi alma, qué amargura en mi existir Siento que me haces falta, yo no sé sin ti vivir Todita la noche cariñito me la paso en vela de amor En ti pensando y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico por Dios No hagas desdicheado a mi corazón No puede vivir sin ti mi angustiado corazón Todita la noche cariñito me la paso en vela de amor No sé sin ti vivir Todita la noche cariñito me la paso en vela de amor En ti pensando y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico por Dios Vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico por Dios